Los tuzos del Pachuca se enfrentan en la jornada 3 del Guardianes 2021 a la escuadra del Cruz Azul, partido que tendrá como sede el Estadio Hidalgo y que es imposible no traer a la memoria imborrables momentos que han marcado la historia de estas confrontaciones. Aquí te presentamos los 7 momentos más recordados de estas escuadras. 7. Se jugó a ver clausura 2009. En la jornada 15 Pachuca recibió la visita de los semenderos en el Hidalgo. El partido tuvo que ser jugado a puerta cerrada debido a las medidas precautorias por el brote de influencia en territorio nacional. Esa jornada de abril, no hubo fútbol para los aficionados. Como dato curioso, el portero de los semenderos era Alfonso Blanco, quien jugara para los tuzos y ahora León. Ulises Mendíbil hizo una cuota importante de goles. Ese torneo, Pachuca jugó a la final ante los Pumas Universitarios. 6. Se juega la jornada 1 de clausura 2015. Pachuca recibía la visita de los semenderos previo al duelo. Una intensa lluvia cae en el estadio acompañada de granizo. La cancha del Hidalgo se viste de blanco en un hecho sin precedente. Pasado dos horas y con ayuda de aficionados, cancheros y utileros, la grava del estadio queda en condiciones para jugarse el primer cotejo de ese torneo. 5. Semifinal de clausura 2007. El primer partido jugado en el Estadio Azul termina con marcador de tres goles a uno a favor de los hidalguenses. Con gran demostración futbolística de Cris en el Chaco Jiménez, Damián Álvarez y Gabriel Caballero. El partido de vuelta a jugarse en el Hidalgo no se lleva a cabo por alineación indebida en la persona de Salvador Carmona. Pachuca llega a la gran final, misma que le gana a las Águilas de la América. 4. El 26 de octubre del 2013. El profesor Enrique Mesa decide mandar a la cancha como titular a un joven mediocampista con el número 66 en el dorso. Eric Gutiérrez Galavís, su nombre. El Guti debutó ante la máquina celeste de la Cruz Azul en aquella jornada 15 y así comenzó su historia para convertirse en un indiscutible del equipo. Campeón de Liga y de CONCACAF, capitán de los tusos durante cuatro torneos y hoy flamante jugador del PSV Eindhoven en Holanda. 3. Jornada 16 clausura 2017. 29 de abril, Pachuca recibe a los de la Ciudad de México en el Hidalgo. El partido parece terminar con victoria para la máquina por dos goles a uno. Última jugada, tiro de esquina, Oscar el Conejo Pérez al remate y de sólido cabezazo da el empate a los tusos de manera agónica y de paso a lo Pachuca. 2. Se juega la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2009-2010. Cruz Azul y Pachuca llegan a esta instancia del torneo internacional. Los primeros 90 minutos se juegan en el Estadio Azul y la máquina se impone por marcador de dos goles a uno. La vuelta jugada el 28 de abril en Pachuca. Los tusos se impusieron uno por cero con anotación de Edgar el Pájaro Benítez en tiempo de compensación. Pachuca es campeón y acude a su tercer mundial de clubes. 1. La escuadra de Javier Aguirre luego de la salvación juega la final del invierno de 1999. El primer partido se desarrolla en el Estadio Hidalgo y el Cotejo termina con empate a dos goles. La vuelta se verificó en el Estadio Azul el domingo 19 de diciembre. De ahí los tusos hacen la hombrada y se coronan con gol de oro. El autor de la anotación es Alejandro Glaría, a pase de Marco Garcés. Estos son los momentos más importantes y que han marcado la historia de los juegos entre Cruz Azul y Pachuca. Esperando que el próximo lunes nos regalen otro episodio digno de recordar.